¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer una actualización respecto a comentarios que se han hecho a los temas de la elección en Puebla Me decía un usuario que le gustaba que no saludaba yo en el video Y si efectivamente yo les procuro saludarlos y comentarles, hay en los comentarios Entonces nosotros vamos directo al tema Respecto a lo que ha sucedido con lo de Puebla, la FEPADE, el INE y el Tribunal Electoral Vamos a ver lo siguiente Por cierto, también les hago la aclaración, ya no existe el TRIFE El TRIFE ya no, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Ya hace tiempo que dejó de existir o de nominarse como TRIFE El Tribunal Federal Electoral, no, ese ya no existe Ya cambió de nombre Nuestro amigo Mauricio Amador nos hace un comentario Y nos hace una aclaración Dice, en el minuto 6.50 dices que si alguien no funciona y no hace bien su trabajo Se debe de obligar o sancionar Pues sí, estoy de acuerdo Pero, o sea, ¿por quién? Si la FEPADE y el Tribunal Electoral no hacen su chamba Ya no existe otro poder más arriba que ellos que tengan la facultad de obligarlos a realizar su chamba Hagamos una pausa ahí porque si la OI En el caso de la FEPADE, ¿quién está arriba de la FEPADE? Pues la Procuraduría General de la República, la PGR Por eso es la Fiscalía especializada en delitos electorales Entonces, si hay, hay que recordar que el fiscal ¿Se acuerdan de este Santiago Nieto? Que era el fiscal de la FEPADE Que fue destituido por lo de Odebrecht Porque dicen que filtró información Bueno, lo destituyó el encargado de despacho de la PGR Porque se acordarán que hubo un cambio, hubo una renuncia del señor Cervantes Que era el procurador Bueno, entonces vayamos a eso Si hay una institución que está arriba Pues es la PGR En el caso de quién? Del Tribunal Electoral La Suprema Corte de Justicia ¿Cómo no va a haber alguien encima de ellos? En el caso del INE es diferente Porque ese sí es autónomo Pero en los otros dos casos, no, no son autónomos Dependen de una instancia superior Por lo tanto, sí debería Y sí se podría exigir a alguien más Que les pida rendir cuentas Ahora, la rendición de cuentas No tiene que ver nada más con el dinero Cómo se gasta Cómo se distribuye Sino también en si se realiza su trabajo Ahora, no somos especialistas La mayoría de los que estamos aquí En estos temas electorales Vamos aprendiendo sobre la marcha Y lo que vamos leyendo de periodistas Y gente que sí está muy versada en la materia Lo que estamos viendo es ¿Y los ciudadanos cómo exigimos entonces? Entonces, cómo exigimos rendición de cuentas Y como ya dijimos La rendición de cuentas no nada más es el dinero ¿Estás haciendo tu trabajo? Ah, este, no lo estás haciendo Ah, entonces vamos a ver Si tenemos que ir a la Suprema Corte de Justicia Para meterte un juicio Porque no estás cumpliendo con tu labor Entonces, estamos en la construcción De estas formas De exigir a nuestras autoridades Que realicen a cabo su trabajo Bueno, vámonos a lo siguiente Sofía Lujano Nos dice sobre tu comentario final Esto está haciendo relación A otro video Pero vamos a ver que los temas se relacionan Es Si no hubiese ocurrido lo del chiquihuitazo Ciro decidió vender su criterio Al servicio del Estado O que le llegaron al precio Como lo quieras ver Y lo mismo pasó con Denise Merker Bueno Lo que yo hacía de comentario ahí Se va a relacionar con este tema De las elecciones Por lo siguiente Cuando una persona se siente defraudada Por las autoridades O por la justicia O por sus ideales O por los ideales Bueno, diría uno No se puede sentir uno traicionado Por los ideales Vamos a ver Si uno se siente traicionado Por algo o por alguien Puede ser que nuestra postura Cambie completamente Al lado contrario De ser de izquierda Se puede ser una persona De ultraderecha Y si quieren en la historia Ahí vean el caso de Benito Mussolini Bueno Volviendo a esto ¿Qué habría pasado Si a Ciro Gómez Le iba al grupo Al que pertenecía Se le hubiera hecho justicia Que era CNI Canal 40 Que por cierto ¿Se acuerdan que dijimos Que CNI Canal 40 Estaba otro Moreno Valle? Era el propietario Otro de los Moreno Valle Bueno ¿Qué habría pasado Si se le hubiera hecho justicia? Yo les ponía el ejemplo De que yo hablaba mucho De Miguel Ángel Granados Chapa Otro periodista Que también sufrió mucho Pero que no se hizo Pues así como que de derecha ¿No? Al cual no le llegaron al precio Me parece Pues él siempre fue muy Acorde con su ideología De esto De la separación de poderes Y ser un contrapeso Bueno Por eso les digo Que esto se relaciona Porque ¿Qué va a pasar Cuando a nosotros Nos empieza a decepcionar algo? Que digamos O que nos influencien A decir Ay es que La izquierda no cumple Andrés Manuel Nada más cumplió Y prometió Y nada que hizo No cumplió nada Bueno Por eso les digo Estos temas Terminan relacionándose Hay unos nodos Que se van conectando Si a nosotros No nos hacen justicia Y además nosotros No buscamos Que la justicia Comience a funcionar ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos Que participar en esto Si Hay algunas cosas Que puede ser Que no nos permitan hacerlo Pero tenemos que analizarlas Más adelante Bueno Otro comentario Víctor Mandujano Morantes Nos dice que La propuesta ciudadana Para el INE Es que la manejen Las universidades públicas Híjole Ese es todo un tema Porque las universidades Tienen tres funciones principales Que es el de la docencia La investigación Y la difusión cultural No organizar elecciones Eso es algo Que está fuera de su competencia Y para lo cual No fueron creadas Hay muchos especialistas Semanados de ahí Sí efectivamente Pero imagínense De por sí Tienen que batallar Con la educación pública Que no alcanza Para todos Además Y además Encargarles algo Que tiene que ver Con las elecciones Me parece Que sería sumamente complicado Pero está bien Metamos esto A la discusión Contrastemos ideas Y digamos Ah mira Esto se podría Esto no Esto por qué Ah Bueno Pues vamos a llegar A un consenso Y vamos a construir Un mejor país Pero con base Y con gente Que pueda Aventarse el trabajo Pero si nosotros Le echamos a las universidades Híjole Va a estar complicado Me voy también Con Román Saldaña Porque su comentario Del señor que estaba arriba Se va a relacionar Con el de él Dice Estoy de acuerdo Que si AMLO Desapareciera el INE Y la FEPADE Se le echarían encima Y lo tacharían De dictador Sí No no Imagínense Es meterse en un broncón En un problema muy fuerte Pero la propuesta Puede venir de la ciudadanía No sé cuántas firmas Se necesitan Para que la cámara Tenga que discutir El asunto Yo sí creo Que el INE Debe desaparecer Y que el trabajo Lo hagan las universidades Públicas Voy a cortar el comentario Hasta ahí Es un poco más largo Pero Una cosa también Yo tampoco soy especialista Les diría Desconozco Si tú tienes que llevar Cierto número de firmas Ante una instancia Y te hagan caso Yo hasta donde he visto Puedes llevar las firmas Que quieran Pero nadie te pela Puedes meter en Change.org Puedes ir con tu Bonchote de hojas Que firmaste Que firmaron millones de personas O miles de personas Y no te hacen caso Me falta investigar Al tema Sobre este tema Porque no sé Que tal que sí Que llegas con un montón De firmas Ah no Saben que sí Lo vamos a cambiar Bueno Hay que ver ese tema No lo No lo Conozco a profundidad Respecto a las universidades Les decía Vuelve a decir Román Que lo llevarían Por universidades públicas Me parece que no es factible Y no debería ser Precisamente Para esto Se crean estas instituciones O estas Instancias Para que se encarguen Por gente especialista Realizar una labor Muy determinada Hay un problema Además Dos de estas De estas instancias Que es la FEPAD Y el tribunal electoral Dependen De quien creen Pues del poder judicial No es que el presidente Llegue Ya las desaparecemos No hombre O sea Imagínense el broncón El nombramiento De los magistrados Y de los consejeros Para la cuestión electoral Se hacen diferentes tiempos No sé si se han fijado Que algunos Acaban de iniciar funciones Otros les quedan Seis años Y a otros Tres años Van así escalonados Y se tienen que ir Escogiendo Por un Parecería Que debe Haber un consejo Ciudadanos De especialistas Porque no puede ser Cualquier ciudadano El que va a decir Ah mira vamos a proponer Este señor No Esto es algo Que se ha ido perdiendo También Resulta que los consejos Ciudadanos Conformados por personas Especialistas En la materia Parece que van a Van a la baja Y van desapareciendo Termina esto Quedando en manos Del presidente De las cámaras De los senadores Y de los diputados Ellos ponen A sus personas afines Ese es un gran problema La ciudadanía Debería tener especialistas Que se encarguen De ver Ah mira yo sé Que Fulento de tal Es especialista en esto Y lo propongo Para que sea el consejero Ah pero aparte Hay que evaluarlo Porque deberá pasar Unos exámenes Muy estrictos Para ver que su capacidad Esté acorde Con sus conocimientos Órale ahí va Bueno esto Por aquí Por aquí luego me comentan Esto de No registré El nombre de la persona Y discúlpame Que no haya registrado Tu nombre Que me decías Que era falso Lo que estaba yo afirmando Bueno es que Para empezar Yo lo estaba afirmando Conforme una nota Periodística Y tú me mandas Otra donde efectivamente Volven a decir lo mismo La FEPADE Solamente puede intervenir En toda la república En la parte Que corresponde A la presidencial A la elección presidencial A la de diputados Y senadores A nivel federal No puede entrar La de los estados Por eso cada estado Tiene su instituto electoral Y su fiscalía electoral Porque ellos tendrán Que elegir A sus representantes A sus diputados locales A sus presidentes municipales A sus alcaldes A su gobernador Entonces la FEPADE Ahí no entra Bueno Respecto a estos temas Le seguimos entrando Vamos a seguir Haciendo nuestro análisis Y construyendo Nuestro conocimiento Recuerden que De esto Se trae este canal No de la manipulación Que de repente Alguien nos vino A decir aquí O que si damos flojera O no sé Sí, claro Pues aquí es que Aquí nosotros Le vamos a entrar A las cosas serias No les vamos a dar Por su lado No le vamos a entrar A lo sensacionalista Acá le estamos entrando A comenzar a aprender Porque a nosotros Nos hace falta La ciudadanía Tiene que participar De una manera más activa No hay que delegarle A otros Lo que también Nos toca a nosotros Por eso les hago Insistencia en esta parte Aquí a lo que nos Nosotros le queremos tirar Es a que nos pongamos A leer Porque no entramos A ver los titulares De la nota Y nos venimos A hacer el video No hay que leerlos Hay que leer las noticias Hay que escuchar los videos Hay que ver Algunas Luego de repente Decía A ver déjame ir A consultar una ley Porque no sé Hay que leer los titulares Hay que leer los titulares Hay que leer los titulares Ahí me decía un señor Que qué hueva Ya daba yo Uy Pues me preocuparía Si yo fuera estandupero Como yo me dedico A otras cosas Pues no me preocupa Dar hueva Porque de entrada Todo lo que tenga que ver Con el estudio Leer Consultar Clasificar Información Pues a mucha gente Le puede dar mucha flojera Pero a algunos otros Nos apasiona Sobre todo Si hay que compartir Opiniones Y hacer el intercambio De ideas Y contrastarlas Porque también Algo muy importante No podemos dejar Ciertos temas Porque cuando haya que haber Cuando tenga que existir Alguna discusión O algún debate Qué le van a contestar A la persona Que les está diciendo O rebatiendo esto No sé si han visto Estos videos Donde sale Gloria Álvarez Destruyendo a una persona O sea Con sus argumentos Pues porque la persona Que fue a plantearle algo No iba preparada Y no tenía Los conocimientos mínimos Para enfrentar a una persona Que ya tiene muy armado Un discurso De esto se trata También Solamente voy a hacer Un breve apunte Y una recuperación De un video Que publiqué ayer En Twitter No lo iba yo A publicar en Youtube Pero si lo vamos a poner aquí Para que vean De cómo va a quedar Conformado Esto en Puebla Porque esta señora Marta Erika No la va a tener Tan sencillo Está bien Los poblanos Si salieron a manifestarse El día domingo No con Morena Pero salieron a manifestarse Continúen con esto Y yo les dejo Este breve apunte Que se hizo El día de ayer Para darles un poco Más de claridad A algunas personas A los poblanos Que están luchando No necesitamos Darles claridad Al contrario Tendremos que darles Ánimos Para que continúen Siguen con su lucha Unas situaciones Él conoce muy bien Esto de cuáles son Las causas De nulidad De una elección A nivel estatal Muy bien También planteense Lo siguiente En caso de que llegase A quedar esta señora En la gubernatura Nada más vean Bajo qué circunstancias Va a gobernar Resulta que la mayoría De su congreso Del congreso de Puebla Y parece que eso No lo calcularon O no les alcanzaba La mayoría De ese congreso Va a ser opositor O va a ser de Morena Más bien Va a estar ella En minoría Incluso en los municipios La elección Los presidentes municipales La mayoría Pertenecen a Morena Las diputaciones Y senadurías A nivel federal Son de Morena No hay que Ver esto Como una derrota Porque finalmente Quien va a tener Que batallar Es ella Se ve difícil La construcción De una candidatura Presidencial De su esposo De Rafael Moreno Valle Porque no les alcanzarán Los recursos Con los que van a iniciar Esta aventura En el estado Si es que procede La otra Es ustedes recordarán Que el señor También quiso hacer Madruguete en el PAN Y probablemente Va a intentar También tomar control Del partido No le va a alcanzar Me estoy adelantando Un poco Y espero no fallar En este cálculo Pero incluso Se aventó A sacar un libro Que escribió Dice él Bueno En su intento En esta campaña Intentó O en esta elección Presidencial Intentó ser el candidato Del PAN Y no lo logró ¿Ustedes creen Que lo puede lograr Para la siguiente? Me parece que no Tengo unos videos pendientes Los voy a trabajar Esta semana Podría decirse Ay es que ya pasó La elección No no señores O sea El que haya pasado La elección No quiere decir Que esto ya se acabó Hay muchas cosas Hay muchas cosas Que tendrán que entrar Y en diferentes partes De la república Han sucedido cosas Que parecen De risa Déjenlo De la parte De la violencia Hay cosas Que parecen De risa Y que nosotros Seguimos permitiendo Y que la ciudadanía Sigue siendo Permisiva Con eso ¿Por qué? Porque es que siempre Hacen lo mismo ¿Ya para qué batallamos? Siempre se salen Con la suya O llega el lado contrario Es que los vamos a ir A colgar No Equilibremoslo Hagámoslo bien Y ahí vayamos Aprendiendo Qué mecanismos Podemos hacer La ciudadanía Está viendo Que si hay cosas Que se pueden hacer Pero de repente Vuelve a caer En el desánimo Que el triunfo De Andrés Manuel López Obrador No sea como una borrachera Porque acuérdense Que después de la borrachera Viene la cruda Y después de la cruda Viene el Ya no lo vuelvo a hacer No Hay que Hacerlo De manera informada Las emociones Juegan un papel Muy importante En esto Pero Tendrá que entrar La parte racional Además Porque está bien El enojo El descontento La tristeza O la ira Juegan un papel importante Y ahí si manipulan Algunas personas Para quien dice Que buscamos manipular Nada más hay que decirle No Estamos buscando Que la razón se imponga Además Que vaya de la mano Con la emoción No podemos desaparecer Las emociones Pero que si vaya Con una parte Pensante Es de esa manera Que lo queremos trabajar Para todos ustedes Un saludo Y un abrazo Y vamos a tener Esta semana Videos Ya después Les quiero adelantar Además Que en septiembre Voy a andar dando un curso Entonces a lo mejor En septiembre No voy a poder hacer Tantos videos Entonces ahí vamos a estar En contacto Pero muy importante Tengamos las cosas Claras Hacia donde queremos ir No nos dejemos manipular Hay que informarse Y sobre todo Si vamos a debatir Hagámoslo Muy bien Y de manera Respetuosa Que estén muy bien Un saludo Y un abrazo Para todos No se olviden De suscribirse Al canal Síganos En nuestras redes Sociales Porque estaremos Publicando contenido Constantemente Recuerden Que las personas Informadas Y organizadas Siempre tendrán Mejores resultados Que aquellos Que nos llaman Pejechairos Adiós